nosotros somos un club ambicioso que intentamos hacer adquisiciones en este caso ambiciosa y eso ocurre cuando cuando quiere jugadores de este de este nivel pero la realidad es que si bien es verdad que el madrid tenía una opción de tanteo que sí que nos ha dicho que la va a ejercer aún no tenemos la notificación del jugador y al final el jugador que es el que por una y otra vez nos ha dicho que quería jugar en el sevilla que quería jugar la liga española pero que sobre todo quería jugar un equipo con tantos títulos de europa league como el sevilla a el jugador aún no ha contestado y estamos a la espera de esta contestación aunque se pueda intuir algo pero no tenemos aún contestación del jugador que al final que tiene la posibilidad de decir una cosa u otra el sevilla ha actuado como tiene que actuar el sevilla ha hablado con un jugador que nos interesa pero es verdad que tenían un tanteo hemos llegado a un acuerdo con un club francés con el lion y hemos hecho todo lo que tenemos que hacer es verdad que había una posibilidad de tanteo pero es verdad que el jugador nos decía una y otra vez que él solo jugaría en el sevilla la realidad que el fútbol es fútbol y ellos tienen un tanteo y han estimado hacer eso a ver nosotros no tenemos que preguntar al madrid para nada es el lion el que tiene ese compromiso con el madrid nosotros hemos hecho repito lo que teníamos que hacer negociar por un jugador y evidentemente luego había 48 horas para que el madrid pudiera hacer esa opción o no ha decidido hacerla no pasa nada seguimos esto es muy largo para nada estoy preocupado nosotros tenemos que seguir trabajando repito siempre lo hacemos con líneas paralelas con opciones paralelas y seguro que vendrán jugadores importantes y que y que nos ilusione para para poder hacer la temporada que todos esperamos y soñamos